Ya de vuelta, sin reservas, ¿qué le parece si nos vamos a sorprender juntos con las imágenes que nos llegan de alrededor del mundo? Pasamos a los 90 segundos. Esta joven china cobró relevancia hace año y medio y ganó la atención pública por escribir con las dos manos al mismo tiempo, pero ahora agrega otra habilidad sorprendente al demostrar que puede escribir de forma simultánea también con los pies. Con plumas de caligrafía, Chen de 26 años es capaz de escribir una línea diferente de un poema clásico con cada uno de sus cuatro miembros. Por si fuera poco, se desafía a sí misma y escriben caracteres chinos y romanos a la vez. En Japón, quienes busquen una experiencia junto a un búho al estilo de Harry Potter pueden ir a un café en el centro de Tokio que combina un ambiente oscuro con entre 20 y 30 búhos para que los visitantes interactúen con estas aves de ojos profundos y de atractivo casi místico. La tienda empezó en el 2012 y ahora tiene largas colas de clientes que esperan para estar 60 minutos dentro, mientras deleitan un café, un té o una cerveza a la par de estos pájaros. Un elefante africana de 4 toneladas mostró sus talentos ante las cámaras al coger los pinceles en el zoológico de Toledo, en Estados Unidos. René, de 32 años, es la artista residente de este zoológico que empinta la acuarela desde hace 20 años. Sus obras benefician una campaña de Wildlife Conservation Society de Nueva York que busca poner fin a la venta de marfil de elefante. Y decenas de ciudadanos en la Ciudad de México participaron en la elaboración de una torta de 62 metros de largo, que es el bocadillo más grande de Latinoamérica. Autoridades locales y más de 80 empresas patrocinan la preparación del pan con miles de trozos de lechuga, cebolla y tomate, junto a cientos de litros de mayonesa, mostaza y salsas picantes. En la Alta Baviera, Alemania, un misterio círculo formado por tres anillos y 75 metros de diámetro fue descubierto por tripulantes de un globo aerostático en un campo de trigo hace una semana y ahora atrae a miles de visitantes, muchos de los cuales creen que no fue tomado por seres humanos. Otros opinan que es un montaje para atraer turismo. La formación está a poca distancia de las antenas de una antigua estación de comunicación que en 1969 repartió a los hogares en Europa la señal donde se mostraba el primer aterrizaje en la Luna. El 18 de agosto del 2012 fue un día que cambió la vida para la familia Castro Morales. Sobrevivieron a un accidente vial de grandes proporciones, pero la pequeña Sofi, una de las integrantes de esta familia, sigue luchando por su vida a diario. Los médicos inclusive ahora están viendo cómo salvan su vida. Vamos con esta historia. En el mes de agosto decidimos tomar un viaje en esa oportunidad para compartir en familia y celebrar el cumpleaños de mi hijo Andrés. Nosotros decidimos viajar a Litra de Retaluleu a pasar una semana alegres, contentos, disfrutando. Nos acompañaba mi esposa, mis dos hijos y mi cuñada Vilma. Después de unos días de relajación, convivencia y diversión, la familia decidió regresar a su casa en la capital. El 18 de agosto del 2012 arreglaron sus maletas y tomaron la ruta interamericana. La hora de almuerzo los tomó en el camino y decidieron parar en un restaurante, sin imaginar que estaban a la espera de la escena más trágica y dolorosa de sus vidas. Alrededor del kilómetro 75 y medio, después de haber salido de almorzar, lastimosamente por la imprudencia de una persona que vendría en estado de ebriedad, nuestro vehículo es impactado fuertemente por la parte enfrente. El conductor ebrio salta de la reate central hacia nuestro carril de forma repentina, en cuestión de segundos, nos impacta de una forma sorprendente y es ahí donde empieza a marcar drásticamente nuestra historia en cuestión de segundos. Todos fueron llevados al hospital de Chimaltenango y luego trasladados a un hospital privado de la capital. Ailín, la esposa de Emerson, su cuñada Vilma y la pequeña Sofi de tan solo un año tenían un pronóstico de vida de 24 horas. Emerson tuvo que ser rescatado con la guijada de la vida y Andrés, su hijo mayor, fue el único que le resultó ileso. Ailín tenía un coágulo de grado 3 en la cabeza que se le deshizo milagrosamente, pero uno de sus pulmones colapsó y a los cinco días casi pierde la vida. Además, tiene parálisis en el ojo izquierdo. Yo perdí el conocimiento, yo lo recuperé como a los dos meses. Efectivamente, cuando yo ya desperté, por así decirlo, yo ya estaba aquí. En casa, no recuerdo algún acontecimiento en el hospital, no recuerdo ninguno. Cosa que le doy gracias a Dios, ahora porque sí es bien difícil. Vilma recibió un fuerte golpe en el rostro y tuvo fracturas multifragmentarias en ambos fémur y en la cadera derecha. A mí el rostro se me hundió, tuve siete fracturas en el rostro, se me destruyó la mandíbula superior. Era candidata a implante de mandíbula superior, pero gracias a Dios a la consolidación ósea no hubo necesidad de eso. La pequeña Sofi, que iba en su silla atada con el cinturón de seguridad, recibió el golpe más fuerte, cráneo encefálico número tres. La niña que ya decía sus primeras palabras y estaba aprendiendo a caminar, se debatía entre la vida y la muerte. Ella tuvo un golpe en su cabecita, lamentablemente el coágulo no disminuyó solo, entonces tuvieron que entrar a la sala de operaciones. Después de esto que la entraron a sala, pues nos comentaron que aún no nos podían dar una razón de lo que podía suceder en ella. Se podía generar una hidrocefalia y que lo peor que nos podía suceder era que le cayera una meningitis, una bacteria en el líquido cefalorraquídeo. A lo que desafortunadamente pues ambas cosas se dan, ¿verdad? Sofi estuvo cinco meses internada en el intensivo de un hospital, tiempo en el que le dio neumonía, peritonitis, tuvo un problema en el corazón y muchas infecciones. Su familia siempre estuvo al pendiente de su salud y a pesar de su corta edad, ella siempre demostró su fortaleza y sus ganas de vivir, aunque su cuadro empeoraba por momentos. En más de una oportunidad nos llamaron para decir que eran horas las que le quedaban para decirnos que Sofi pues iba a morir o podía probablemente vivir. Sin embargo, a los cinco meses, a pesar de las más de 18 operaciones que lleva a la fecha, ella ha demostrado ser una luchadora y salir y reponerse de cada una de ellas. Los diagnósticos médicos pronosticaban que Sofi podía quedar cuadrapléjica, parapléjica y que no volvería a hablar ni a caminar. Actualmente esta pequeña tiene tres años, pero su edad neurológica es de seis meses y aunque el proceso ha sido lento, poco a poco ha evolucionado. Por el momento come a través de una sonda gástrica insertada quirúrgicamente. El pronóstico según los médicos realmente es incierto, ellos si nos tuvieran que dar un pronóstico nos dirían que no pueden esperar mucho de ella. Sin embargo, nosotros hemos visto mucho de ella, porque hemos visto mucho desarrollo, hemos visto mucho su empeño y la aceptación de cada una de las terapias y mejoría. Su sentido del olfato y del oído están funcionando bien, pero al parecer sus ojos no están respondiendo. Su visión es casi nula, por lo que han tenido que estimularla con juguetes que tengan luces. Esto lo hacen en casa y en las diferentes terapias que recibe con diferentes sabores y texturas. Fisioterapia Fisioterapia, básicamente es todo el cuerpo, brazos, manos, piernas, su tronco, ahora queda fortalecerle su tronco. También terapia de lenguaje, terapia ocupacional, para tanto las luces, para fortalecer todo lo que es la visión, texturas igual en su piel. Después del accidente, Sophie logró volver a sentarse y a mover sus extremidades, pero hace dos meses se le tapó la válvula que usa para drenar el líquido de su cerebro y se infectó, haciendo que retrocediera en todo lo que había aprendido. Ahora ella es la protagonista de una campaña en Facebook llamada Unidos por Sophie, donde se anuncian diferentes actividades que esta familia realiza para recaudar fondos, pues ya no tienen los recursos económicos para poder pagar todos los gastos del cuidado de la niña. Si usted quiere ayudar a Sophie, puede comunicarse a los teléfonos 4215-8915 o al 5822-5373 y así permitirle que siga luchando por su vida y por sus sueños, pues ha demostrado después de más de 18 cirugías que es una doncella de hierro. Y como parte de las actividades para recaudar fondos, la familia de Sophie junto a la familia de Luis Eduardo, un pequeñito que necesita también con urgencia un trasplante de hígado, estarán realizando un concierto en el Estadio Cementos Progreso el próximo 20 de septiembre. Sin reservas, va a estar al tanto y claro, le vamos a mantener informados. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Esperamos que gocen su fin de semana. Mientras tanto, que descanse. ¡Suscríbete al canal!